Te lo dije morenita pero tu no me creías que no estaba Le volvía que besara tu boquita que no estaba Le volvía que besara tu boquita Ay te lo dije morenita pero tu no me hacias caso Hoy vives entre mis brazos saboreando mis caricias Hoy vives entre mis brazos saboreando mis caricias Se que te acosaron me fueras indiferente Porque yo era casado y tu una mujer decente Pero hay una cosita que hay gente que no comprende Que el amor es la dicha y todo el mundo lo quiere Pero hay una cosita que hay gente que no comprende Que el amor es la dicha y todo el mundo lo quiere Y si uno está enamorado ya no ve ni oye ni entiende Y si uno está enamorado ya no ve ni oye ni entiende Y en la linda Mireya el compa César Cura ¡Suscríbete! 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 Yo soy de una condición de que cuando quiero, quiero Y no es que sea mujeriego, pero si muy querendo Y no es que sea mujeriego, pero si muy querendo Que tú nunca serías mía, comentaban con burlita Y se le acabó la chollita a tu hermana y a tu tía Cuando miré tus ojos, supe que iba a ser tu dueño Cuando vencí tus labios, entregué la vida mía Y que hagan como chivos todos los que se opusieron Que se muerdan el codo o lo tomen por manía Porque todavía no ha nacido quien se ría costillas mías Porque todavía no ha nacido quien se ría costillas mías Pregúntele a un servizo ñate y a Pabriel Muñoz ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!